Soy el maestre de la Ciudadela Al servicio del Castillo Negro y de la Guardia de la Noche ¿Sabes quién fui antes de venir aquí? Me crié en Desembarco del Rey Lo que podría haber sido de haber querido Se llamaba Aemon Targaryen Vino de Desembarco del Rey Maestrín Lord Comandante Quizás seas tan amable de ayudarme No soy un señor querida Desde hace muchos años ¿Qué es tan importante como para no poder aguardar hasta mañana a Targaryen? Maestre Aemon Todo el que entra en la Guardia de la Noche Renuncia a todos sus antiguos títulos ¿Te acuerdas del juramento que hiciste Al entrar en la Orden? Es la hora Se acerca el invierno Me oriento en esta biblioteca mejor que por ningún otro lugar del Castillo Negro Duele, muchacho Ah, sí Lo sé Un maestre de la Ciudadela encadenado y jurado Hermano juramentado de la Guardia de la Noche Siempre fiel No había hombre más sabio Más gentil Ni más amable ¿Cómo os sentís? Oh, pues como un hombre centenario que muere lentamente congelado En el muro Una docena de lores comandantes vinieron y se fueron durante sus años de servicio Pero siempre estuvo ahí para aconsejarlos Necesito consejo Era de la sangre del dragón Su hermano pequeño Aegon Llegó a ser rey Se acerca el invierno rápidamente Matad al chico Y dejad que nazca el hombre Ninguno somos libres Somos hombres de la Guardia de la Noche Pero hoy no te cortaremos la cabeza, yo, nieve Vete Teníamos 44 cuervos en el último recuento Comprueba que estén alimentados Todos volarán esta noche Llévatelo al sur Antes de que sea tarde Encontraréis Ocaficha En vuestro mando Si decapitásemos a todos los exploradores que yacen con una chica El muro Estaría defendido por hombres sin cabeza Su último pariente Está a miles de leguas Inútil Muriendo Te tomamos por un hombre de la Guardia de la Noche Mi padre Era Meikar El primero de su nombre Mi hermano Aegon Reinó tras él Cuando yo renuncié al trono Seréis nuestros huéspedes de momento Imagina las historias que cuentan los salvajes sobre nosotros Tu viejo ciego me ha curado ¿Por qué? Juró curar a todos los heridos Mis amigos o enemigos La mitad de los hombres ya os odia el Lord Comandante Hacedlo Pero no sabéis lo que es Eso no importa Vos sí Pero su fuego ya se ha extinguido Y ahora su guardia ha terminado Nada convierte el pasado en un lugar más dulce de visitar Que la inminencia de la muerte cercana Música Música Música